Televidentes no superan la ausencia de Mónica Jaramillo en Noticias Caracol. La salida de la reconocida periodista de Caracol Televisión ha sido uno de los temas que más se ha tocado en los últimos días. Y es que luego de siete años de destacada labor como presentadora en el mencionado canal, la periodista y conductora se convirtió gracias a su sobrado talento y carisma en una de las reporteras favoritas de los televidentes. Con una cara ya familiar y dulce, Jaramillo fue en repetidas ocasiones la encargada de presentar las noticias más importantes del país. Sin embargo, ya muchos acostumbrados a verla todas las mañanas en la pantalla chica afirman que tras su salida todo cambió. No obstante, sus fanáticos, en la mayor parte de las publicaciones que realiza la comunicadora social en sus redes, se pronuncian para llenarla de elogios y recordarle que aún no se acostumbran a no verla en lo mejor de su trabajo periodístico. Alejada de las pantallas de televisión y pasando el tiempo con su familia, la mujer de 36 años compartió una imagen en Instagram que se prestó para recibir los comentarios a favor. Lo más hermoso del oriente antioqueño, un saludo para esta bella mujer. ¿Cuándo vuelves a la pantalla? Muy linda, te extrañamos, te ves muy bien, un abrazo grande para ti. Hermosa, ¿cómo hace falta verle cada mañana en las noticias? Mónica hermosa, por favor, vuelva a Caracol Noticias, que su belleza irradia mucha paz y credibilidad. Te extraño, nos haces falta en el noticiero, no me acostumbro. No cabe la menor duda de que más allá de los premios y reconocimientos que ha obtenido en su distinguida carrera como periodista, uno de los mayores logros de Mónica Jaramillo es haberse ganado el respeto, cariño y admiración de la multitud que la prefiere y espera por su pronto regreso a la pantalla. Aunque la nacida en Antioquia no ha demostrado intenciones de regresar frente a las cámaras de televisión, se espera que pronto sorprenda a quienes han estado muy pendientes de su día a día. Y luego de todo esto, ¿qué opinas? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios y recuerda de suscribirte para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento.